Para abrir la serie, el 0 por 0, Aldo Polo de pierna derecha, gol! Para donde está Matías Catalán, desde ahí se tiene confianza, manda el servicio y un error, esto puede ser la del empate y el gol! Ahorita te digo, porque acá viene Amaury, Amaury, gol! Vamos con esta Le toca, bo! Garza en el marcador, el tiro, gol! Por izquierda, Nava, el centro de remate, golazo! En el sector derecho y puede llegar al centro, la pelota, primer palo a González que la baja, está para el tiro, gol! Y atención acá que viene el segundo, viene el segundo y va a ir el gol! Uskanga para el descuento, allá va Paul Uskanga con el toquecito, que golazo te aventaste Uskanga! Gol! Otra oportunidad y acá está el definitivo, se va a acabar! Gol! La pelota, solo, 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 gol! Cuidado con esta, el tiro, gol! Gol! Gol!